Música Bonitas son las veredas que se cruzan por donde ando Pero más me gustas tú, por eso te ando buscando No te pongas orgullosa, tan siquiera dime cuando Vuela, vuela voladora, vuela sin parar, vuela voladora pero sin parar Parece que sí, parece que no, ven dame un besito que lo quiero yo Parece que sí, parece que no, tómame la mano que me caigo yo Parece que sí, parece que no, ven dame un besito que lo quiero yo Música Quisiera ser gorrioncillo y cantar en tu ventana Para que dijeras ven y acomódate en mi cama Quiero hacerte mía mujer, tan siquiera una semana Vuela, vuela voladora, vuela sin parar, vuela voladora pero sin parar Parece que sí, parece que no, ven dame un besito que lo quiero yo Parece que sí, parece que no, tómame la mano que me caigo yo Parece que sí, parece que no, ven dame un besito que lo quiero yo Música Dicen que las ranas muerden, cogiéndolas entre el agua Me puse yo a coger una, si vieran como brincaba Hasta abría la trompita, más y más se me acercaba Vuela, vuela voladora, vuela sin parar, vuela voladora pero sin parar Parece que sí, parece que no, ven dame un besito que lo quiero yo Parece que sí, parece que no, tómame la mano que me caigo yo Parece que sí, parece que no, ven dame un besito que lo quiero yo Música Música Pianito, pianito Música Música Música